Entrega el reconocimiento el doctor Salomón Najmad. Bueno, muchas gracias. Como que es una cosa rara que le den un reconocimiento a los legisladores. Pero bueno. Bueno, nosotros hemos venido trabajando con un consejo abierto, integrado por organismos de la sociedad civil, instituciones académicas, centros de investigación. Y creo que es una comisión de presupuesto que de manera permanente sesiona escuchando distintas voces, muchas perspectivas. Lo que nos dio pie pues a generar recomendaciones cuando debatimos el Plan Nacional de Desarrollo y ahora cuando estamos integrando el presupuesto. Esto nos ha enriquecido y nos ha llevado a la conclusión que queremos plasmar en el decreto de presupuesto 2020 para que todos los programas sociales tengan reglas de operación. Yo creo que ya hemos pasado la experiencia de 12 meses. Hay madurez en todas las instituciones. Ha quedado claro cuál es la población objetivo que se tienen que atender. Y consideramos nosotros que el siguiente paso que el Poder Legislativo debe dar es regular, medir, fiscalizar y evaluar todos los programas sociales que esta administración ha puesto en marcha. Y creo que llegó el momento para que en el presupuesto del próximo año se tengan las reglas de operación. Tenemos ya muchos derechos. El día de ayer el presidente de la República nos anunció la presentación de varias iniciativas. Llevar a la Constitución como derecho universal el programa de adultos mayores. También el sistema nacional de becas. Este tendrá que ser un gobierno que se mida, que sus programas se midan mucho, que se evalúen bastante y que se tenga que corregir todo lo que consideramos que debe ser perfeccionado. Pues muchísimas gracias y aunque es una cosa rara, pero pues nos lo llevamos. Gracias. 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 Gracias.